La idea era, bueno, clasificarlo primero porque hace mucho que no lo hace el club. Así que muy contento porque hoy se me dan a los goles. La verdad venía tanto salado, digamos. Sí, y bueno, pues yo a los dos en el segundo dije, no, tengo que pinchar la una. Y bueno, pasó. Así que, nada, contento, contento. Ahora a meterle los cruces. Le fuiste a gritar allá a los goles a los hinchas del caco y te sacaste la camiseta. Sí, nada, lo dediqué ahí a mi primo Viroi que estuvo expulsado. Así que, nada, contento porque le quería dar tanto esto. Y hoy venía en el viaje y dije, tengo que ser el mejor. Así que, bueno, se me dio como quería. ¿Sos el encargado de los penales? Porque lo pateaste muy bien. Sí, Rabino, por ahí le digo, me enseña a patear penales. Así que estoy constantemente reciclando los penales. La verdad que sí, Rabino me ha ayudado un montón y el juego tengo. ¿Sos un jugador del club desde las inferiores del caco? No, las inferiores le hice dos años en el caco, en séptima, con Martín Marabote, ahí que era el de ese mío. Y después ya, sexta, mitad de año, segundo año de sexta, me vine para hacer a vivir. Soy de Logroño. Ah, sos de Logroño. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. ¿Cuál es una manera de creación? Sí, sí, sí. La primera línea está creador de el b Jubiles al Cajón en el cárero.